Nuevamente, y vamos a conocer otros sectores. Durante esta semana hemos estado conociendo algunos sectores que han estado, evidentemente, complicados por no poder trabajar durante esta cuarentena y que con el tiempo, con estas flexibilizaciones que está realizando la provincia de San Juan, se les ha permitido trabajar, obviamente, con un protocolo. En este caso, son los institutos de danza. Y para ello tenemos a dos, justamente, representantes. El Instituto Alelí, estamos hablando de Julieta Zungri y de Marina Segay, que nos están acompañando. Buenas noches, Julieta, Marina, José González y María Tapia las saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, chicas. Bueno, muchas gracias por compartirnos. Justamente, queremos que nos cuenten un poco sobre la situación que han estado viviendo, bueno, en este caso, ahora que se les permita partir desde el día de ayer a trabajar a los institutos y volver a dar clases. Bueno, la situación que hemos estado viviendo es bastante complicada, tanto como para nosotros como para todos los institutos, gimnasios de San Juan. Después de tanto aislamiento, creo que esto ha tenido efectos en todas las personas que asistían al instituto, físicos y psicológicos. Nos ha llevado tanto a los profes como al público a un grado bastante complicado de estrés y económicamente también nos ha afectado bastante, muchísimo. Sí, es una situación difícil, por supuesto, para todos, ¿no? Tanto para directores de institutos, por todo lo que acarrea esto, desde la dificultad en pagar alquileres, como de profesores, por supuesto, que depende de sus ingresos, depende del ingreso de los institutos, ¿no? Sí. Así que es una situación difícil para todos, por supuesto. Claro, porque en este tiempo, si bien ustedes han estado, han de clases, han continuado dando clases vía online. Bueno, con respecto a las clases vía online, sucede lo siguiente. Es muy difícil que los alumnos se prendan a las clases online. Ah, sí. ¿Por qué? Porque no es una situación, digamos, común, ¿sí? Es una situación muy anormal. Entonces, el hecho de estar en casa, se producen muchas interrupciones, ahí no es como el lugar idóneo o mejor para poder hacer una actividad física y ni siquiera para estudiar. Entonces, ahí, y también sumemos a eso los problemas económicos que, por supuesto, cada familia ha tenido y se ha visto afectada en esta cuarentena. Entonces, con respecto a esto, ha sido muy difícil poder, digamos, llamar la atención al público con clases online. La mayoría de los institutos ha reducido más de un 50% del alumnado, de su alumnado, básicamente, ¿sí? Entonces, es como complicada la situación. Lo que sí hemos hecho es dictar clases gratuitas, pero no con un objetivo económico, sino más bien con un objetivo de poder, digamos, hacer más llevar a la cuarentena. Tanto para gente, digamos, joven como para mayores de 60. Hemos abierto grupos de WhatsApp donde hemos mandado tips de danza, de yoga, de distintos tipos de respiración que puedan ayudar a personas con ansiedad. Como también ejercicios con ansiedad para personas con movilidad reducida. Y también, Julieta, en el caso de Julieta, ha dictado también clases de Zumba a través de la página de Adelie en Facebook y de forma totalmente gratuita. Pero solamente con el objetivo recreativo y de aportar un beneficio para aquellos que están en cuarentena. Bueno, en ese sentido, evidentemente, realizar alguna actividad le sirve a las chicas o a los chicos para poder dispersarse, justamente como lo decías. Pero económicamente no es muy viable. Bueno, pero el tener el 50% ya es algo para poder afrontar esta crisis. Sí, por supuesto. De todas formas, también lo hemos realizado por una cuestión personal. No ha sido fácil para nosotros porque cuando comenzó la cuarentena ya estábamos como muy embalados, por así decirlo. Ya teníamos grupos armados. Entonces fue como un golpe bastante fuerte. No solo para el público, sino para nosotros también. Porque normalmente es un trabajo que lo venimos trabajando, lo venimos haciendo desde diciembre, que no se trabaja prácticamente en Adelie. Y comenzamos, recomenzamos de nuevo en marzo. Entonces ya veníamos de varios tiempos sin tener, en este caso de este instituto, ingresos ni trabajo. Entonces, personalmente también ha sido bastante angustioso todo esto. Bien. Chicas, ¿ustedes tienen ideas y han podido hablar con algunos otros colegas? ¿Qué está sucediendo en San Juan con los institutos de danza? Hablas de un 50% menos de personas, de sus estudiantes, ¿no? Pero ¿cómo han hecho para mantenerse? Son 80 días en el que algunos papás no han podido pagar las cuotas de sus chicos. Algunas personas han decidido que este gasto no lo van a tener. ¿Cómo han hecho ustedes para afrontar estos días de cuarentena? Y hemos tenido todo tipo de público. Hay familias que económicamente han podido solventar estos gastos y han priorizado lo que es la actividad física. Como otras familias que también priorizan la actividad física, pero no han tenido el ingreso. Como también gente que no ha priorizado esta actividad y no la han realizado. En el caso de los distintos institutos, preguntando de los institutos cómo nos hemos estado manteniendo de manera general. Y directamente te digo, muchos han cerrado. Lamentablemente, muchísimos colegas no han tenido otra opción y por supuesto no han podido mantener alquileres y mucho menos los impuestos de todo eso a carrera. Entonces, por ende, han tenido que cerrar las instituciones. Los que no han cerrado las instituciones han sido personas que tienen ingresos externos. O sea, que a través de otro trabajo han podido solventar el pago de un alquiler y demás. Y también hay que tener en cuenta que la mayoría, digamos, un 90% de los institutos que trabajan en San Juan, tienen locales alquilados, que no son propios, son las minorías los que son propios. Entonces, por supuesto, por lógica, se han visto afectados y muchos de ellos han tenido que cerrar, lamentablemente. Bien. Y ante esto, ¿ustedes han tenido alguna ayuda por parte del gobierno? ¿Se han podido entrar en los programas de asistencia que ha dado el gobierno nacional para poder hacer frente a esta situación? ¿O con respecto a los pagos de alquileres, si se les ha permitido prorrogar o pagar luego en cuotas? No. En cuanto a los alquileres y pagarlos en cuotas, eso es un convenio que se tiene que realizar con los dueños del local. Entonces, en algunos casos, con mucha suerte sí, en otros casos, lamentablemente, el dueño no ha cedido, no se ha podido realizar ese convenio. Por más que sé que en este tiempo sean los, digamos, los propietarios, tendrían que haber sido también un poco más flexibles, pero no es el caso de la mayoría. ¿Cuál había sido tu otra pregunta? Perdón. Con respecto a si han participado en los programas de beneficio del gobierno nacional. Mira, habían hecho un par de programas, pero en estos programas se seleccionaban un grupo. O sea, no es como el ingreso de emergencia, por ejemplo, que se lo daba de forma más general a una gran parte de la población. En estos casos solamente se han presentado distintos proyectos, digamos, proyectos plurales, pero no han sido, digamos, específicamente para una institución, para beneficiar a todos los institutos que se han visto afectados. No, solamente por una selección. Ajá, bien. Eso para la provincia, digamos. Para la provincia, sí. Ajá, bien. Pero, bueno, ya como decíamos desde el martes, ya han visto la posibilidad de volver a abrir, de volver a trabajar. Primero, cuéntanos un poco sobre el protocolo. ¿Cómo sería este protocolo para empezar a abrir sus puertas nuevamente? Bueno, es bastante extenso. ¿Qué sería lo más importante? Que vamos a manejar grupos más reducidos. Los tiempos de clase van a ser mucho más cortos de lo que eran habitualmente. Los ambientes tienen que ser ventilados naturalmente. Vamos a contar con todos los elementos necesarios para desinfectar tanto el espacio como a cada alumno que ingrese. Los camarines deberán estar totalmente cerrados. Es decir, que cada alumno ya va a tener que asistir vestido y preparado para la clase. Cada alumno debe llevar dos barbijos. Uno para el momento del ingreso al establecimiento y otro para el momento de la realización de la clase. Se le pedirá, por supuesto, la temperatura a cada alumno. Y cada institución, que esto es bastante importante, debe tener el seguro del establecimiento. El sello del seguro del establecimiento, perdón. Es una oblea que va a estar pegada en el ingreso de la institución. Pero para obtener esta oblea, cada director de cada institución debe rendir un examen. Muy bien. Y ante esta situación, bueno, decían que la cantidad de horas y de personas justamente que puedan realizar la actividad iba a haber reducido. ¿Cuánto dura una clase normal o duraba una clase normal y cuánto va a durar ahora? Y una clase normal dura alrededor de una hora. Ahora va a durar 40 minutos. Lo que es bastante engorroso porque al ser reducido el grupo, por lo que cada alumno entre otros tiene que cumplir un distanciamiento de un metro cincuenta. Es decir, que no vamos a poder, en nuestro caso, poder recaudar la misma cantidad de dinero que se recaudaba antes en una clase. Y bastante engorroso también porque es más el gasto que se tiene de servicios, en este caso, lo que es luz, gas, demás, es decir, todos los impuestos que se deben abonar. Entonces, si bien está bien organizado este protocolo y se puede cumplir, pero es bastante, para nosotros, bastante incómodo trabajar así, como también incómodo para el alumno realizar actividades, sobre todo con barbijo, algo que, digamos, es también nocivo para cualquier actividad. Y la inversión, con respecto, para llevar a cabo este protocolo y las medidas de seguridad, es amplia y, en todo caso, si esto sucede así, las cuotas van a aumentar, no sé en qué valor más o menos están hoy. Las cuotas, sí, perdón. Sí, no, las cuotas aumentan. Bueno, eso también, digamos, es otra cuestión a tener en cuenta que ha pasado también con los gimnasios, por ejemplo, que han aumentado casi el doble la cuota por una cuestión de poder mantener el estudio, el lugar, el local, los impuestos y todo lo que eso conlleva, justamente como comentaba Juli, se ve afectada por la poca cantidad de alumnado que vamos a tener, debido al distanciamiento. Entonces, sí, sí, pero sí, a pesar de esto, del aumento, hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto es muy importante para todos los institutos de danza, que también el bolsillo del público y de la gente en general se ha visto afectada. O sea, estamos todos afectados en esto. Entonces, es importante también que el aumento que se vaya a hacer sea algo considerable, ¿sí? No un aumento excesivo, sino algo, digamos, que uno pueda, aunque sea mantener. Porque acá, en este periodo, creo que uno no, lamentablemente, no es el objetivo ganar dinero, sino reactivar la economía del instituto. Creo que, y poder mantener. Bien. Como pasa en toda crisis, ¿no? Sí, 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 claramente. Y si bien, como decíamos, desde ayer ya se permiten trabajar, ¿cómo han visto si ya han empezado a trabajar, si han empezado a recibir chicas, o si han visto, por ejemplo, un ánimo renovado por parte de las alumnas o alumnos? Bueno, en el caso de los alumnos, de los ánimos renovados, sí, hay gente, digamos que está dividido. Hay gente que sí quiere empezar, que tiene muchas ganas de realizar actividades físicas, porque está acostumbrada a eso, porque extraña, porque, por supuesto, que es una actividad recreativa y la gente después de estar tanto tiempo encerrada necesita salir, digamos, a descargarse un poco, ¿no? Claro, sí. Pero está también la otra parte o la otra mitad que tiene miedo, que todavía tiene mucho miedo de salir y que no se prende a esto, ¿sí? Y que todavía es cautelosa, que todavía trata de mantenerse en su casa y tal vez por un periodo hasta que podamos salir, digamos, de este invierno. Y justamente es la decisión que hemos tomado con Julieta, Julieta les va a comentar, de, en el caso de Aleli, no abrir por este momento todavía, justamente por todo este momento que estamos viviendo, ya sea de protocolos, ya sea económico y demás. Bien, nuestra idea es, como dijo Marina, no comenzar por ahora, digamos que este mes de julio que comienza, va a ser el mes más crítico del año en cuanto al COVID-19, entonces hemos decidido, por ahora, no reactivar las clases, hasta ver más o menos si esto mejora, un mes y medio más aproximadamente. Lo que sí vamos a estar haciendo, lo que hemos venido haciendo, son las clases por la plataforma virtual. Y nos facilita también este trabajo virtual porque, digamos que si retomamos las actividades presenciales en el instituto, el rango de edades es de 14 a 65 años y nos facilita esto que sea virtual para nosotros en estos momentos porque vamos a poder, digamos, poder brindar clases a niños menores de 14 y a mayores de 65. O sea que vamos a poder abarcar, con todo el rango de edades, a partir de los 3 años, sin límite de edad, porque tenemos un gran abanico de posibilidades en cuanto a talleres, talleres para niños a partir de 3, en adelante, ritmos latinos, yoga, entonces podríamos abarcar casi con todas las edades. Así nadie se queda fuera y puede disfrutar de las clases porque, como dijo Marina, por más que esté habilitada la apertura de los institutos, no todos los alumnos se van a animar a salir de la casa ahora. Y también teniendo la dificultad de que muchas personas que justamente van a un instituto hacen la carrera de danzas, por lo tanto hay que rendir, hay que aprobar toda una serie de materias y demás. Esto también, con respecto a la pandemia y la cuarentena, ¿ha visto dificultado la forma de rendir y la forma justamente de poder ir aprobando las materias o no? Sí, por eso sí, por supuesto. Nosotros en el caso de Alelí, en Alelí particularmente, carreras no se distan, se distan en su mayoría talleres, pero por colegas, por lo que sabemos de colegas, han mantenido, los alumnos que son de carreras y de años avanzados, se han mantenido, digamos, estables, por una cuestión de que necesitan terminar la carrera, por supuesto, entonces ellos sí se han mantenido. Pero algunos, tal vez los que son de años más principiantes, han optado por no continuar con la carrera, por una cuestión de gastos, por una cuestión de incomodidad, porque también no todos cuentan, digamos, con una computadora, con internet, o sea, son muchas también muchas cosas que se requieren para poder tener clases virtuales, tener un espacio, ¿sí? Y demás. Entonces, es como que todo se complica, lamentablemente todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias Marina, Julieta, por la comunicación y por el espacio justamente y comentarnos sobre esta situación que están viendo los institutos de danza y una difícil decisión que han tenido que tomar más allá de estar habilitadas, no poder, no hacerlo, sino hasta dentro de un mes y medio, más o menos, seguramente para agosto, una vez que la situación de la cuarentena o del virus esté un poco más tranquilo, o por lo menos sea más cierto, no tan incierto. Es una difícil situación, pero bueno, una difícil decisión que han tomado ustedes justamente. Sí, sí, ha sido complicado, se ha debatido bastante, pero bueno, ha sido la decisión que hemos terminado tomando y creemos que será lo mejor. Bien, muchas gracias Marina, Julieta, por compartir. Bueno, buenas noches.